Hoy en Sara Mi Cocina hacemos unas floretas de mi pueblo. Acompañadme en el paso a paso y suscríbete a mi canal que empezamos. Y como veis no estoy sola, estoy acompañada de estas mujeres que ya en su día nos enseñaron a hacer las roscas de vino. Típicas también de mi pueblo. Os dejaré el vídeo por aquí arriba por si os apetece verlo. Hoy nos enseñan a hacer las floretas. Un dulce típico de Extremadura. Súper fácil y muy económico. Aquí como veis estamos echando los huevos, todos los que vamos a utilizar en un bol. Y en este caso utilizaremos 24 huevos. Los vamos a batir muy bien. Una vez que tengamos los huevos bien batidos, agregamos el agua. La medida del agua son 2 cucharadas de agua por cada huevo que hayamos echado. En total serían 48 cucharadas de agua. También le vamos a agregar un poquito de sal. En esta mezcla de huevos, agua y sal agregaremos también 2 cucharadas de harina por huevo. En este caso son 48 cucharadas de harina. Como tenemos mucha cantidad de masa y para que quede bien fina, la vamos a pasar por la batidora. Ya que no tiene que quedar ni un grumito. Pues ya lo tenemos muy bien pasado y aquí ya tenemos la masa lista. Mirad que fina ha quedado. Ha quedado una masa perfecta. Bueno, y ahora llega ya el momento de estas mujeres que nos van a explicar con todo su arte cómo han hecho estas floretas. Dos docenas de huevos, agua y harina. Hemos batido los huevos y después de batido le hemos echado agua. Dos cucharadas de agua por cada huevo y dos cucharadas de harina por huevo. Así que la cuburraleta se ha hecho un poquito más de sal. Porque los huevos todos no son del mismo tamaño. Cada huevo tiene una dimensión. Y ese es el to de la masa. Pero si es más grande pues hay que echarlo. Vale. Ahora, otra cosa. Los moldes, venga. Los moldes tienen que estar caliente caliente. Sí. Tienen que estar muy caliente porque el to de las flores es el molde. Si no está caliente no te muestra nada. El aceite caliente, claro que está puesto el aceite. Y luego ya echarla aquí y no llenarlos hasta arriba. Dejarle como medio milímetro sin llegarle al hierro. Para que salga bien. Si no se queda bien. Ahora le meto el hierro caliente en la masa del ajo. No oye como eso. Esto ya se mete en el aceite. Y ya. Dejan así que se enfríen. Y luego ya se va sacando el hierro. Qué bonita. Vamos otra vez para adentro. Ahí está el hierro cogiendo la masa. Y ahora ya aprenta la otra. Esto hay que estar removiendo para que no se vea. Para que no se vea la harina. Para que no se vea la harina. Pero tenés que decir todos los secretos. Ahora algunos te diré que haremos todo. Algunos secretos no se dicen. Para que no lo aprenta. Bueno, bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, venga, feliz, para ti. Es que ahora, según la saca del aceite, hay que darle la vuelta para que se escurra el aceite, que no queden aceitados. Las vamos a ir apartando y las dejaremos enfriar para después ponerle la miel. A ver, la última medida, las tienes que poner mirando para abajo y luego las pones así para arriba y se va bajando y ya no se sale. Y dime que tiene miel, la miel solo, le he echado una poquitita de agua y un poquito caliente moviéndolas ya, nada más. Muy bien. A ver, mira, así, ¿ves? Ahí coge la miel y ya por abajo no se cae. Vale. Bueno, pues por aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y nada, si es así, regalarme un like que hoy no es para mí sola, es para todas estas mujeres a las que quiero agradecer el haber compartido esta bonita receta con todos nosotros. Así que venga, ese dedito para arriba y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, que te recuerdo que es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.